LUPO MARAVILLA Hola mi amor, qué linda estás, cómo te fue, a mí muy bien, será porque te hice el amor por primera vez Te veo llegar, me pongo a temblar, no sé qué decir, me pongo a fumar, me miro otra vez, creo que de ti me enamoré Ya no puedo esperar, para volverte a amar, fui yo tu primera vez, fui yo tu primer amor Ya no puedo esperar, para volverte a amar, fui yo tu primera vez, fui yo tu primer amor Y desde la Universidad de la Villa, el maestro Robin Revilla Ya no puedo esperar, para volverte a amar, fui yo tu primera vez, creo que de ti me enamoré Hola mi amor, qué linda estás, cómo te fue, a mí muy bien, será porque te hice el amor por primera vez Te veo llegar, me pongo a temblar, no sé qué decir, me pongo a fumar, me miro otra vez, creo que de ti me enamoré Ya no puedo esperar, ya no puedo esperar, para volverte a amar, fui yo tu primera vez, fui yo tu primer amor Ya no puedo esperar, para volverte a amar, fui yo tu primera vez, fui yo tu primer amor Y este es el ritmo que te gusta Grupo Maravilla Sí que sí Revilla Records, la marca de los éxitos